Yo sé que no pude darte Todo lo que tú soñaste Que te hice castillos en el aire Y que no bastó con amarte Solo, muy solo me dejaste Llorando, llorando como un niño Quiero que regreses a mi lado, cariño Vuelve, vuelve conmigo Bienvenida mi amor, bienvenida No me importa lo que hayas hecho Bienvenida mi amor, bienvenida Sin tu amor no me siento completo Bienvenida mi amor, bienvenida No me importa lo que hayas hecho Bienvenida mi amor, bienvenida Sin tu amor no me siento completo Yo sé que no pude darte Todo lo que tú soñaste Que te hice castillos en el aire Y que no bastó con amarte Solo, muy solo me dejaste Llorando, llorando como un niño Quiero que regreses a mi lado, cariño Vuelve, vuelve, vuelve conmigo Bienvenida mi amor, bienvenida Bienvenida mi amor, bienvenida No me importa lo que hayas hecho Bienvenida mi amor, bienvenida Sin tu amor no me siento completo Bienvenida mi amor, bienvenida Bienvenida mi amor, bienvenida No me importa lo que hayas hecho Bienvenida mi amor, bienvenida Sin tu amor no me siento completo Bienvenida mi amor, bienvenida